Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a como quitar o remover una cuenta de Outlook dentro de su dispositivo Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Outlook Y una vez que estés en tu bandeja de entrada, vas a presionar en la esquina superior izquierda donde se encuentra el pequeño icono de tu perfil Presionas ahí, luego se va a mostrar este menú Luego presionas en el pequeño engrane en que se encuentra en la parte de abajo Para que se muestren las configuraciones Una vez dentro, vas a buscar en tus cuentas de correo cuál es la que quieres remover Como pueden ver, yo solo tengo una, así que voy a presionar en esa Presionas ahí, y se va a mostrar la información de tu cuenta Aquí es donde puedes quitar la cuenta y removerla de tu dispositivo Es importante mencionar que quitar la cuenta no va a eliminar la cuenta, simplemente vas a salirte de tu cuenta dentro de Outlook Así que presionamos donde dice quitar cuenta Nos va a preguntar si queremos eliminar en este dispositivo o en todos los dispositivos móviles Por ahora elegiremos solo en este dispositivo Lo dejamos como está y presionamos eliminar Y listo, es así de fácil Espero que te haya gustado este video, si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!